El Grado de Historia del Arte Así es, y lo han hecho en diferentes puntos de la región durante todo el fin de semana, uno de ellos aquí en Avilés, con visitas guiadas gratuitas por la mañana, que han ofrecido a vecinos, visitantes, familiares y que han explicado, como ellos saben desde el punto de vista didáctico, todos estos monumentos y patrimonios, visitas que además de en Avilés han tenido lugar también en Gijón, Langreo u Oviedo. Son las alumnas del Grado de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo las que se convierten en guías turísticas por un día para explicar la historia de Avilés y sus monumentos. Un poco difundir para crear conciencia patrimonial sobre las maravillosas piezas que tenemos, la verdad. En Avilés la visita a partido de la Plaza de Carlos Lobo para explicar los orígenes medievales de la ciudad. Es una experiencia bastante poco común porque siempre estamos acostumbrados a lo que es las exposiciones de clase y tal y conocer a la gente, entonces la verdad que lo que es esto, una toma de contacto con lo que sería igual una posible profesión que podamos aspirar, pues la verdad que es bastante, a mí me gusta, me gusta bastante. Una cosa interesante, innecesaria para muchos de los avilesinos. Tenemos una ciudad como hay pocas. Una iniciativa con motivo del Día Internacional de los Monumentos y los Sitios que se ha replicado de forma simultánea en Gijón, Langreo y Oviedo. En la Villa de Jovellanos las visitas se han centrado en el barrio Décima de Villa. Es una actividad gratuita para todo tipo de públicos, tanto para los que se quieran acercar como para los que ya se han inscrito a través de redes sociales. Una experiencia organizada por la Universidad de Oviedo para poner en valor los monumentos desde el punto de vista académico con estos 10 itinerarios culturales.